experto en derecho financiero, y aunque no lo sepa, filósofo de todo lo que ha sido la estrategia de la oposición. Ramón José Medina, Ramón José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, Pedro, muchas gracias por la invitación y la oportunidad, aunque no soy tan filósofo como tú piensas. Bueno, te salió bien la cosa entonces, vamos a decirlo así. No, lo que quiero decir es que cuando la candidata Mara Corina Machado fue imposibilitada, igual que Enrique Capriles, a ir a los comicios presidenciales, esto es el chisme que me contaron, este es el velo, que estaba en una mesa, dijeron bueno, fulano, fulano, estabas tú, dijeron bueno, que sea Edmundo. Y entonces Edmundo dijo, bueno, yo no quería, pero vamos a, vamos a, vamos a, qué piensas. Cuéntanos entonces la verdad. Realmente no fue así, porque yo no estaba en el país cuando designaron a Edmundo. Lo cierto es que Edmundo es una persona vinculada a nosotros desde hace muchos años, no solamente en la época de la mesa, sino solamente a partir del 2009. Edmundo, en lo personal, es muy amigo desde hace muchos años. Incluso yo me retrotragería a la época del gobierno de Luis Herrera, cuando él fue ministro consejero de la embajada en El Salvador, junto a Leopoldo Castillo, que era el embajador en aquella oportunidad. Y bueno, desde que nosotros en el 2009 constituimos la mesa de la unidad, él estaba manejando muy de cerca el área internacional de la mesa. Este, cuando yo fui el coordinador de esa área, él estaba, estaba allí. Él era siempre el, 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 la persona que dirigía el grupo Ávila, que es un grupo formado por todos aquellos que fueron, bueno, por un buen grupo de, de funcionarios ya retirados, pero funcionarios del servicio exterior, por desembajadores y de, y de, de todos los niveles. Entonces, este, la verdad es que yo estaba afuera hasta el día 20, y su designación fue el día 19, yo sé que no tuve mucho que ver con eso. Pero bueno, pero sí sé que lo has estado apoyando. Me, me parece muy bien toda la estrategia política, filosófica que trae el mundo, porque se ve que, bueno, fue profesor mío en un diplomado en la Universidad Metropolitana hace mucho tiempo, y no por eso, pero su lenguaje y lo que transmite es una diplomacia que lleva, de facto, por haber sido embajador, él habla con todo el mundo, con todos los grupos, se ha reunido muy bien, y trae un mensaje conciliador en un país muy polarizado, donde todo el mundo señala, todo el mundo, y es muy difícil sacar adelante un país de esa manera, creo que trae algo fresco y distinto. ¿Qué piensas tú? Sí, en efecto, yo creo que es de su naturaleza, primero la capacidad y la tendencia al diálogo naturalmente, eso es parte de su profesión, pero es que adicionalmente él, en su carácter, es un tipo sosegado, un tipo tranquilo, un tipo reflexivo, y verdaderamente yo creo que esas son características que la gente está apreciando ya, hemos visto algunas encuestas últimas en las cuales no solamente los números lo favorecen, sino que la apreciación cualitativa de su persona son verdaderamente favorables, y yo creo que estamos un poco cansados de la inquinia, del enfrentamiento, de la crispación, es decir, ha llegado el momento también de que veamos las cosas desde otro ángulo, que busquemos los mecanismos de negociación necesario para que estas cosas avancen. En estos días oí una entrevista que le hicieron a un canal de televisión española a Felipe González, y él decía que a los 12 años ya de sus dos candidaturas, o tres candidaturas, porque la verdad que fue electo tres veces, ya hasta él mismo no se soportaba. Y bueno, y está pasando también de algún modo con el chavismo, son 25 años, nuestra generación, tú eres menor que yo, pero quizás como Humberto, hemos perdido lo mejor de nuestra época en esta disyuntiva, en esta pelea constante en lo político, en especial los que hemos estado vinculados a la política. Entonces, estamos también cansados todos, hasta de nosotros mismos, y por supuesto del gobierno fundamentalmente. Entonces, yo creo que la gente lo que está buscando es precisamente la tranquilidad por una parte, y que cambien las condiciones de vida, es decir, buscando mejoras, y la solución de sus problemas. La gente cuando habla de cambio, no habla de cambio solamente en lo político, habla de cambio en la política social, en la política económica, en la búsqueda de esa tranquilidad que le permite a uno no vivir en incertidumbre, que ha sido como la marca de este tiempo. Sí, hoy el CNE convocó a todos los candidatos presidenciales, oposición de gobierno, a firmar un acuerdo para reconocer los resultados que dé el CNE, y te pregunto, hay dos candidatos, y entre ellos en el mundo que no firmaron, Enrique Márquez, que perteneció como rector al CNE, ¿qué crees tú de esta situación? ¿Han debido afirmar condiciones o no? ¿Cómo ves tú esto? No, yo creo que todo esto es una maniobra del gobierno desde el punto de vista publicitario. La verdad es que la respuesta del mundo y de Enrique tiene muchísima razón, es decir, quienes han incumplido con los acuerdos de Barbados, quienes han incumplido con la normativa que rige las elecciones, ha sido el gobierno. No se puede confiar entonces simplemente un cheque en blanco sobre la base, además, de la redacción del acuerdo, si tú lo buscas, presentado por el CNE, prácticamente un aval al gobierno, y el gobierno viene deteniendo a funcionarios, impidiendo el libre tránsito de los dirigentes por el país, deteniendo a los dirigentes, apresionando a los medios de comunicación. Es decir, hay un cerco y una violación constante de una serie de normas electorales que estaban incluidas en el acuerdo de Barbados como que no se iban a violar y la están violando. Entonces, yo creo que además esto ha sido como la consecuencia de lo que se ha vivido anteriormente en los últimos procesos electorales o en todos los procesos electorales. En los que hemos ganado, lo hemos ganado a pesar de esas circunstancias. Y precisamente estamos ahorita discutiendo a nivel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos todavía el proceso electoral del año 13, en el cual se violentaron todas las normas. Capriles, que había hecho una épica importante en la elección del año 12, había reducido la diferencia con Chávez de más de 30 puntos a menos de 10. Cuando se presenta la elección con Maduro, bueno, las cifras oficiales hablaban de no llegaban a dos puntos la diferencia. Y nosotros recurrimos al Tribunal Supremo de Justicia, nos admitieron los recursos de nulidad de esas elecciones y inmediatamente la sala constitucional se abocó y las declaró inadmisibles. Entonces, recurrimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque en ese momento todavía formábamos parte del acuerdo y, bueno, lamentablemente la justicia tardía no lo es tal y fue después de ocho años que no hubieron la razón y se elevó, la propia Comisión elevó el caso a la Comisión Interamericana y hemos seguido. Mucha gente me pregunta por qué hemos seguido. Cuando digo hemos seguido, pues yo he llevado el caso desde el punto de vista legal y digo porque es necesario que queden determinadas esas violaciones para que se establezcan normas de que no se repitan las mismas y están plenamente identificadas y son las que hoy se están en las que está ocurriendo el gobierno. Hay una convocatoria en este momento por parte de algunos dirigentes políticos y también de algunos medios para que la gente vaya a votar y también sobre que cuiden las mesas electorales, que hayan observadores, que busquen si son miembros de mesa o no a través de las redes y que vayan y se presenten. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Es importantísimo porque resulta lo siguiente, Pedro, que es que ha habido una cantidad de movimientos y de redistribución de los centros electorales. Unos han sido colocados en otros sitios y otros han sido colocados en sitios a cuyos nombres fueron cambiados. Entonces hay que insistir de la gente que haga la averiguación efectivamente de dónde debe votar. Además se han creado 1.760 nuevos centros de una mesa y cuando tú sumas los centros entre una y tres mesas ya estamos hablando de casi el 80 y tanto por ciento de los centros de votación. Entonces esa redistribución también indica, yo me he encontrado en algunas visitas que ha hecho el interior en unos cursos que estamos dictando en políticas públicas, no tiene nada que ver con la campaña pero uno siempre habla con dirigentes políticos, que es que incluso esa redistribución de los sitios, de los centros de votación se han incorporado en lugares de difícil acceso, incluso en algunos en una sede del SODI o REDIS de la Fuerza Armada que no debería ser y entonces hay una dificultad de hecho para que la gente pueda votar. Entonces lo que insistimos mucho que la gente vea primero precise dónde efectivamente está votando, lo hemos hecho todo y yo sigo votando en el Colegio San Ignacio dio gracias y además que esté presente en el proceso de votación como corresponde sobre todo para la parte que tiene que cada ciudadano hacer en esa verificación ciudadana que se hace después de las elecciones. También algunos analistas y algunos políticos están diciendo que hay que cuidar el voto del candidato del Mundo porque podrían anular la tarjeta de la Mundo. Otras tarjetas también están llamando para que la gente sepa dónde van a votar, dónde quedan las tarjetas de los distintos candidatos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Todavía está en peligro esa tarjeta? Claro, yo siempre he estado en peligro con una acción como la que intentó este diputado Ratti y que está pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia. Y la de ayer tiene que ver con otra cosa que es con la suspensión de las elecciones. Es un amparo que dice que pretende que se suspendan hasta tanto está en vigente o se revoquen las medidas o las sanciones que tienen los dirigentes del gobierno. Que no tienen ninguna injerencia porque eso lo deciden en Estados Unidos. Así es. Nadie puede pedir solicitar en ninguna parte responsabilidades de nosotros y con relación a lo de la tarjeta no hay fundamento jurídico para ello. ahora evidentemente eso es un peligro que está ahí vigente y nosotros debemos ser francos en algo. Yo creo que hemos sido o ha sido la plataforma digamos un poco timorata por decirlo de algún modo en cuanto a identificar que no es solo la tarjeta de la mesa de la unidad democrática o el amanito que hay dos tarjetas más la del MVP y la del nuevo tiempo que están ahí para apoyar la candidatura del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque si se da la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la tarjeta de la MUT pues no hay todavía acciones o opciones mejor dicho de votar por otros dos partidos a favor de la candidatura. Lamentablemente se nos fue el tiempo volando Ramón José le vuelvo a invitar otro día por este con todo gusto gracias a ustedes Ramón José Medina político abogado experto en derecho financiero nosotros vamos a escuchar el tema del circuito éxitos. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante de los 35 años